Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 4, estamos en el trofeo platino de Uncharted 4 Bueno, lo primero es decir, estamos en las últimas fases de Uncharted 4, pero tranquilos, he evitado todo spoiler Mirando con la cámara hacia abajo, como veréis, para que no veáis nada de entorno, ¿vale? Aunque son las últimas fases, pero no quería que vieseis nada para no haceros spoilers, ¿vale? Por eso miro con la cámara para abajo, así que no hay spoilers, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que es un platino que me ha costado, bueno, lo suyo también Había muchos coleccionables, había muchas cosillas Un platino no es de esos complicados complicados, pero tampoco son de esos fáciles Un platino medio Y ya sabéis, como tengo toda la saga entera platinada, o sea, tengo el 1, el 2, el 3, el 3 Tengo dos veces el platino del 3, uno en Play 3 y otro en Play 4 El de PS Vita también tengo y ahora tengo el de Play 4, que es el 4 Así que tengo toda la colección de Uncharted, algunos incluso por duplicado, platinados Así que nada, pues la verdad que ahora va a saltar el platino ahora Ya veréis, nada, ahí, cazatesoros experto Y ahora el platino, a continuación Ahí, una última vez Platino número 35, la verdad que muy contento de tener toda la saga platinada Y poquito más, espero que os haya gustado Aquí veréis un poquito los trofeos que hay Y nada, ya sabéis, dar me gusta, compartirlo Decidme por ahí a ver si habéis conseguido vosotros el platino O cuántos platinos lleváis, o lo que sea Cualquier información estará guay Muchas veces me comparo ahí, bueno, pongo comparar trofeos Y hay gente, me gusta ver qué platinos tenéis algunos Otros a ver qué juegos habéis jugado y tal Pero bueno, poco más, lo dejamos aquí Muchas gracias por verlo y adiós Gracias